Bueno entonces aquí estamos con un video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda Tenemos un nuevo reto banda, tenemos una nueva partida el día de hoy Tengo que hacer algo diferente, tengo que hacer algo, un reto más extraño Es algo curioso banda que se me ocurrió a un suscriptor más bien Estamos en el reto de no entrar a ninguna casa porque si entro a una casa el video va a terminar completamente en seco wey Así que no queremos que suceda eso y bueno vamos a echarle ganas para que salga una partida bien perrona wey Esperamos que no vaya a entrar a una casa wey por favor O sea es que es algo complicado wey aunque no lo crean uno está tan acostumbrado a entrar a las casas O sea no puedo entrar a ningún tipo de edificación wey No puedo entrar a ninguna casa wey no puedo entrar a ninguna fábrica wey Nada wey o sea obviamente aquí esto no cuenta wey es una edificación Pero tiene que ser una edificación totalmente cerrada wey O sea como el que tenemos lo que vendría siendo aquí wey Este si sería una edificación cerrada Esto también es una edificación cerrada wey Y la verdad es que me está costando este reto banda porque O sea es que está complicado wey el hecho de Te confundes wey o sea se te va la olla chaval Se te va el pedo y se te olvida se me olvida wey Ya se me ha olvidado muchas veces y Me está costando más de lo que creía wey Pero pues vamos a darle gente Esta si están viendo esta wey es porque Seguramente salió algo chidillo wey Pero bueno o tal vez salió algo muy cagado wey Mira que aquí está el vato wey o sea no sé que estará pensando wey No sé si pensó que no lo que no lo vi wey o algo Mira 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 ahí está wey mira mira Es un bot 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 ¡Muerto! ¡Pobre bot chavales! ¡Uy qué es eso me asustó! ¡Qué miedo wey! ¡A la bestia carnal! ¡Qué asco wey! Me ha asustado tío Bueno pues muchas gracias a Froyer478 por ser nuevo miembro en el canal Y un gran saludo a Oscar Velázquez Y a Diego Rey XD que son patrocinadores del canal Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo en partidas de clasificatoria De clásico y de modos de juego cuando esté en vivo ¡Qué me asustado tío! ¡Oh! Es que me estás contando por sí Espero que se me esté escuchando correctamente wey Porque la neta no hice pruebas de audio ¡Uy wey! Ahí está Tenía un silenciador wey Miren ¿Se lo vieron? ¡Oh Dios! ¡Oh baby a triple! ¿Se imaginan que le den la cabeza? ¡Oh shit! ¡What a fuck hermano! ¡Dios! ¡Wey! ¡Qué bu... ¡Dios! 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 ¡Mira ahí está wey! Un ratón aquí wey Es que fue... ¡Ay! ¡Qué asco wey me asco! Ratón ¡Muerto perro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien gente! ¡Perdón por quedarme callado pero! Tengo que concentrarme en estos momentos wey de... Tensión ¿Vale? Ok, ok, ok ¡Tres! ¡Dios! ¡Uno! ¡This is it my babies! Recuerden que esta madre es clasificatoria wey Así que... No te vayas a meter a la casa wey Aquí, aquí afuera wey La... La de... La protección wey O sea, son como si fueran vallas Entonces no contaría Vale gente, ese está muerto también Muy bien, muy bien eh Vamos bien wey Vamos muy, 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 muy bien en esta partida De lo que vendría siendo una partida de clasificatoria Siendo el reto de no meternos a ninguna casa wey Lo cual estamos cumpliendo Vaya que bastante bien Esperemos que se desarrolle una partida excelente Porque hasta el momento está saliendo una partida exquisita wey Así que vamos a lutear un poquito por acá No sé a quién le estaría... Eh... Disparando este... Este sujeto, ¿no? ¡Wow! 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 Ok, ok, ok Tranquilo hermanito Tranquilo hermanito Tranquilo hermanito Porque eso... Mira, yo lo estoy esperando wey A ver si... Vale, o sea, era malo wey O sea, por eso lo... Por eso lo quise hacer que se asomara wey Haciéndome pasar como si estuviera luteando Para que se asomara y darle wey Porque se veía que era manquito O sea, ya de... A esa distancia se veía que ella no te ama ¡P cette man�chas se veía que quería ya no! Ademas, todos de Dios no a losichedad ¿Sabes que esta AirDime entre los que pasaron a la suerte? ¿Soy city de nosotros Whopом? ¿No aanada will? ¿90 dio el tiempo? O sea, no a todos... Y pues vamos a seguirnos Ahora sí que lo quedé haciendo Moviéndonos hacia la zona Pero como ya estamos en la zona Voy a rodear un poquito para ver si hay alguien por el perímetro Y esperar más que nada Que reduzca completamente para Poder saber a dónde va a reducir El siguiente borde Y ahora sí asegurar nuestra Pues nuestra zona, ¿no? ¿Y cuál zona? Pues la que se asoma, ¿no? ¿Y cuál se asoma? Uy, mira, aquí viene uno, güey Uy, brother ¿A dónde va, güey? ¿A dónde va? ¿Se regresa? ¿Se regresa, chaval? ¿Que se regresa, tío? Oh, ya se puso la pared, es glue, güey O sea, no puedo tener cobertura Única cobertura que puedo tener es paredes glue, güey Y... bueno, podemos ver que ya se me acabó, güey El tiempo Lo que voy a hacer es esconderme aquí, güey Y ver, ok Moverme hacia... Hacia donde vaya a reducir esta cosa, güey No sé dónde está el otro jugador, gente Pero que sea lo que Dios quiera, güey Que pase lo que tenga Que me están disparando, güey, si no me equivoco Que pase... ¡Mira, mira, mira! Aquí está el jugador, güey Aquí está el jugador, güey Vale, gente, ese muerto, muy bien Vamos a agarrar las balas rápido que tuviera Ok, tenía una pared glue, güey Lo cual me viene perfecto, güey Lo cual me viene nice, nice ¡Uy, güey! Muy bien, gente, ese también está muerto Tenemos un jugador extra, gente Vamos a darle, vamos a darle Chica, chica Para que muera y pueda ganar lo que vendría siendo esta partida Rápidamente No hemos entrado a ninguna casa Así que vamos perfectamente Vamos a destruir esa mina solamente porque me da la gana, güey Y porque soy un troll y tengo silenciador Y sé que no me van a ver, güey Pero esta partida la tenemos más que nada ganada Al 100%, güey Así es, así es Se los aseguro, se los puedo firmar Porque ya tengo una firma Aunque no he sacado mi identificación Teniendo 19 años ya Llevo un año Sin sacar mi identificación Porque me da pereza ir a sacar, güey Pero no me importa Porque esta partida ya la tenemos bien ganadita Así que eso me pone muy feliz Y no necesito nada más que ganar esta partida Para ser feliz Y tenemos un vato que viene en un Ferrari, güey Lo cual me parece algo muy triste Y vamos a darle, gente Vamos a darle Y ganamos la partida, banda Uy, ya Partidita de clasificatoria Reto cumplido, banda Yeah, yeah, ma, boys Subimos a Oro 4 ya Por fin, güey Ya hace falta Ya estamos a nada del platino Y bueno, pues un saludo a Oscar Figueroa40 A Carlos Samuel 16 A D810.0 A Elmo Mero 50 A Jeremy Pérez A Martín Player YTXD A Yair García Que también es un nuevo miembro Que saluda al principio del video Muchas gracias A Ramiro Lescano 57 A Sebastián Romero Jerez A Ezequiel Videos Oficial A Pequita Gamer 7u7 A la gente que me manda una foto en Instagram Con las notificaciones activadas Le voy a mandar saludos en un próximo video, gente Gracias